Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Línea 2 del Metro de Lima y Callao da a conocer el estado de las estaciones y sus avances a puertas de cerrar el año. La línea 2 es la segunda línea del Metro de Lima y Callao, está actualmente en construcción y será completamente subterránea. Se extenderá desde el oeste hacia el este de la metrópoli, atravesando a lo largo de 27 kilómetros de vía un total de 27 estaciones. De las 27 estaciones, 5 estaciones están muy pronto a ser inaugurado, las cuales son, estación Estación Nº 20 Evitamiento hasta la estación Nº 24 Mercado Santa Anita. De esa manera tenemos que 16 estaciones están ejecución, una vía en ejecución y 5 estaciones pendientes. ¡Gracias! 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 Municipalidad de Cieneguilla Inauguración del Puente Incamoya que está sobre el río Lurín, una obra realizada por el Gobierno Regional de Lima en coordinación con la Municipalidad de Cieneguile y tuvo una inversión de 28 millones. Una obra que integra a la población y permite disminuir tiempo y costo en el transporte. Estuvo presente el alcalde de Lima Miguel Romero Sotelo y el alcalde de Cieneguile Edwin Zubiliti. Bien vecinos, retomamos la información en sus momentos hacia su llegada aquí hasta el Puente Incamoya, el alcalde de Lima Miguel Romero Sotelo, quien pues de esta manera llega para acompañar a nuestra autoridad y el gerente municipal de Carlos Sánchez para la inauguración de esta importante obra. Nos encontramos esta mañana para presentar esta obra que se entrega a la comunidad, el proyecto Puente Incamoya en el distrito de Cieneguilla. Saludamos la presencia del arquitecto Miguel Eugenio Romero Sotelo, alcalde metropolitano de Lima. Los que llegamos aquí 8 o 10 años, usted puede recordar Cieneguilla, en temporada de agua, cantidad de agua venía. Déjeme decirte, nosotros no había mototaxis, no había taxis, no había, no existía eso. La gente vivía ser mozo o albañil. Entonces teníamos que acudir nosotros, los jóvenes, adolescentes, a trabajar a las chacras, al otro extremo, a cuidar caballos o criar caballos. Ese era nuestro trabajo. Y el obstáculo más grande para los jóvenes, adolescentes, que teníamos que estudiar para comprar los útiles escolares, el uniforme, era trabajar en las chacras, sembrando. El obstáculo era cruzar el río. Vieras que de 10, de 20, jóvenes fuertes, nos agarrábamos y cruzábamos del río, en plena temporada de agua. Y así lo hacíamos. El agua nos revolcaba, una, dos cuadras, pero salíamos. Pero muchos, muchos perdieron la vida, año tras año. Hicieron un puente, un exalcalde, un puente peatonal. Fue criticado, es cierto, en su momento. Decía a la gente, ¿cómo es posible que haya invertido dinero? ¿Ha malgastado el dinero? ¿Por qué no se hizo un puente vehicular? Lo criticaron. Pues ese puentecito salvó muchas vidas. Y hoy en día, vemos para unos, este será un puente emblemático. Para otros, será un patrimonio cultural, que servirá para el progreso del distrito de Ciaguía. Municipalidad de Lurín Inauguración del nuevo puente de Lurín Para nosotros, el municipio de Lima, generar un puente, es generar una proyección a futuro. Es decir, este antiguo trazo de la carretera Lima Sur, ahora se dinamiza con este puente. Este puente, como bien lo decía nuestro respetado alcalde, ha esperado 60 años. Tratemos que ese movimiento tan lejano lo acortemos. Y eso va a significar un desarrollo mayor a todo Lima Sur. Pasando este puente, vamos a agarrar la vía Panamericana Sur Antigua. Y de ahí agarramos Manuel Valle. De Manuel Valle seguimos por Paul Poblet, de Paul Poblet seguimos por Malasquez, y terminamos en La Molina. Y si continuamos recto, llegamos hasta el puente San Pedro, donde está el gran parque industrial, justamente de Lurín. Es decir, este puente va a soportar cargas de un orden de 48 toneladas. Está diseñado para el transporte pesado, porque hay un parque industrial en el fondo. Está además, tiene la humanización, porque tiene dos carriles para que pasen los peatones o alguien que tenga algún vehículo menor no motorizado. Es decir, se le ha puesto la tecnología adecuada a este puente. Nosotros creemos que los puentes siempre son elementos de integración y por ello nos sentimos muy felices. Este puente no solamente hay que inaugurarlo, hay algo que siempre olvidamos en el Perú. Hay que hacerle mantenimiento. Eso es lo que ocurre en nuestro país. Se inauguran con lindas fiestas. Y después, nadie le da el mantenimiento. Eso es pésimo. Tenemos que tener una sociedad que planifique el futuro, que esté permanentemente viendo los muros de contención de las riberas. Municipalidad del Cusco Continuamos con la labor articulada e interinstitucional para lograr proyectos y encaminar acciones en beneficio de la población cusquera. Junto al alcalde del distrito de Poroy, inauguramos el proyecto mejoramiento de las adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal en las calles Los Lirios, Avenida Chinchaysuyo y los pasajes sin nombre de la asociación Nuevo Horizonte. La pavimentación integral y entrega de escalinatas fueron ejecutadas en el marco del presupuesto participativo y la labor interinstitucional promovida por la comuna provincial. Es una obra de pavimentación integral que se ha realizado entre la Municipalidad de Poroy y la Municipalidad del Cusco en el marco del presupuesto participativo. Y es una obra de una pavimentación integral de varias calles en la APB Chinchaysuyo. Chinchaysuyo que, dicho sea de paso, mejora ostensiblemente la calidad de vida de la población. El alcalde del distrito de Poroy, ingeniero Francisco Tocasquiste, ponderó la responsabilidad del alcalde provincial de articular de manera adecuada para, de esta forma, lograr cumplir proyectos y objetivos. Yo admiro el liderazgo del doctor Víctor Boluarte que siempre nos hemos juntado todos los alcaldes de la provincia más el gobierno regional. En ese sentido, obra iniciada, aquí ha estado el doctor Víctor Boluarte para iniciar en estas calles que estamos recorriendo y ahora en la culminación, en la entrega también está presente. Una importante obra que mejora las condiciones de vida de la población de este distrito que no volverá a pisar barro ni... Municipalidad Provincial de Junín. El día de hoy con mucha alegría nos encontramos con cada uno de ustedes para poder hacer el agradecimiento y el reconocimiento de esta obra importante como es la construcción del Complejo Deportivo de Gras Sintético en la institución educativa por Emilio José Andrés Razor Yestides de nuestra ciudad de Junín ubicado en el barrio Mario. Para nosotros el día de hoy es una fecha muy importante que quedará grabada en el recuerdo de todos nosotros hoy 29 de diciembre del año 2022. A pocas horas de terminar una gestión municipal pero sobre todo con esa fortaleza y con esa alegría queridos padres de familia niños y niñas queridos maestros estamos presentes aquí para hacer un recuento y una mención especial de la ejecución de esta obra importante que vamos a dejar para el orgullo de nuestros niños para el orgullo de la institución educativa porque es la primera obra a nivel de la provincia que una institución educativa cuente que un escenario deportivo de gas sintético como su fechado correspondiente. Quizás no ha sido posible en el presente año escolar que nuestros hijos disfruten de esta alegría disfruten de este espacio pero ya en todos los siguientes días harán uso efectivo de esta infraestructura donde está considerada la cancha de fundido futsal y bóligo pero no solamente nuestros niños maestros sino también nuestros padres de familia y nuestros maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!